A diferencia de otros meses, los albergues para migrantes centroamericanos en Tijuana están casi vacíos. Esto se debe a que continúe el cruce desde la grita del Chaparral hacia San Isidro en California. Carpas vacías en albergues donde antes no se podía ni caminar. Hoy hay tan solo 35 carpas, cuando antes había más de 60. Es la nueva realidad de inicio de año en el albergue Juventud 2000, a unos cuantos metros del muro fronterizo. Cruzan diariamente con un parol humanitario más de 150 migrantes por la garita del Chaparral. Si miras así es porque tuvieron la oportunidad de poder cruzar con la ayuda humanitaria, el asilo, que afortunadamente, o más bien estos abogados que han logrado hacer un buen trabajo con el gobierno estadounidense para poder acercarse a los albergues y acercarlos a las comunidades de migrantes nacionales extranqueros hacia la zona fronteriza de Tijuana y poder cruzarlos para recibir la ayuda humanitaria y llevar el debido proceso ya en territorio estadounidense. Sin embargo, hay migrantes que con permiso para cruzar a Estados Unidos, una enfermedad les impidió el cruce. Como el caso de Nereida, una de sus hijas se enfermó de varicela. Ahora espera de nuevo la oportunidad de cruzar de forma regular a ese país. Todos mis compañeros ya han salido la semana esta pasada y pues a la única que me quedé aquí fui yo. Pues mi niña enfermó de varicela y no pudimos salir. ¿Cómo te sientes? Pues me siento triste, pero a la vez pues es una reacción al cuerpo que tampoco uno tiene. Pues ahora sí que poder pararla pues, o sea, es una enfermedad que a todos nos da. Este no es el único albergue que ha visto la disminución de migrantes. El Proamore Day también ha visto cómo el flujo de personas ha ido en descenso. La esperanza llega a los albergues de Tijuana. Pues sí me da esperanza, me da alegría por ellos porque pues cada vez aquí en el albergue ayudan a más gente. Y pues sí me da felicidad que puedan llegar a su destino. Por su parte, las autoridades migratorias en la región dicen que el apoyo viene por parte de las organizaciones promigrantes en la frontera que trabajan por buscar el ingreso para que las personas lleguen a Estados Unidos. Entonces, a través de estas excepciones, pues obviamente salen, ingresan, salen, ingresan. Pero sí consideramos que ahorita no tenemos una situación de crisis. Se ha estado manejando, se ha estado manejando con el apoyo de estas organizaciones. O sea, la verdad también el trabajo que ellos realizan, todos los albergues que tenemos en el Estado. A ciencia cierta no se tiene conocimiento hasta cuándo continuarán los cruces humanitarios por la frontera con Tijuana. Mientras tanto, los albergues no se encuentran a tope como en la mayoría de los días. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Mientras tanto, los albergues no se encuentran en la frontera con Tijuana.